bueno esa es la alarma que nos avisa que ya hay a los que se pudo enviar suerte y bueno vamos a quitar cronómetro y bueno vamos a quitar y bueno vamos a quitar los que se pudo enviar suerte Un espectador, cuántos me aparecen aquí Los espectadores Y tres, en dos, en uno Muy buenas noches gente, soy Black Hawk Bueno decía que había vuelto, que iba a volver a hacer directo Hacer un buen rato de directo porque el anterior directo fue una locura Fue un directo muy estrellado Primero me interrumpieron muchos y me perdí la concentración Y no logré nada con el juego Pero bueno no importa, vino a disfrutar Pero este juego si yo les digo es muy 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 recomendado Para aquellos que sean fans de Legend of Zelda Básicamente si conocen como es la mecánica del juego Sabrán más o menos de que trata este juego Solo digo que es de derrotar digamos criaturas Tienes combates con otras Hay dragones, tesoros ocultos, cuevas Básicamente como la misma mecánica de ese tipo de juego Joyas, figuras, todo eso Bueno eso es más o menos para Ditto Los Ditto de hecho también es en sí un homenaje Para hacer un juego indie del tipo Legend of Zelda Aquí el objetivo es derrotar a una bruja malvada llamada Mormo Una bruja que quiere acoderarse de una isla Básicamente los quiere embrujar Bueno vamos a saludar a Para que no veo el comentario Perdón si no puedo leer Harpe No lo puedo pronunciar muy bien Pero muchísimas gracias por pasarte Bueno ahora sí Ahora sí Ahora sí ya podemos pasar al videojuego Aquí este es el juego que yo les decía Bueno y se continúa Bueno tengo unas dos partidas Que ya había hecho acá Pero para mostrarles cómo es el juego Lo voy a empezar de nuevo Listo Nueva historia Hay varios modos El heroico es Por ejemplo el modo heroico es para quienes reconocen la muerte del ser final Y que el tiempo siempre juegue en nuestra contra Esta es otra cosa curiosa Juega con una mecánica que tienes Bueno en tiempo de juego No en tiempo de lo que tú duras en el streaming El personaje va contra el reloj Y en menos de tres días según la historia O sea perdón no es contra el juego Es con la historia Tiene cierto límite de tiempo para salvar a la isla Donde está desarrollando el héroe Y justamente eso pasa en todos los diferentes niveles El modo normal recomendado para la mayoría de los antureros El modo normal ofrece un desafío potente Pero equilibrado O sea vas contra el tiempo Pero te permite entrar a los diferentes lugares Y modo relajado Para cuando prefieres tomártelo con calma Disfrutar las vistas Y todo eso Lo vamos a ahogar con el modo normal Creo que esto sería lógico Pues Es como para que Podamos tener un poco más de tiempo Ay le di modo heroico Bueno Bueno hagámosle Bueno aquí también podemos ir adquiriendo productos de sangre Perdón de Para la comida Para energía En caso de que perdamos sangre También lo vamos a recomendar Bueno es así La historia Despierta Despierta Eh bella durmiente Despierta Bueno disculpen un momentico Mientras va pasando la historia Que voy a conectar un cablecito Del celular Porque se me está quedando sin batería Listo Listo Dice no me digas que hemos tropezado en el primer obstáculo Bueno aquí comienza con una historia Cien años antes Este no es un juego free to play Es un juego de pc Correcto Pero es un juego Como te decía Es un juego tipo Legend of Zelda Hay una historia de un aventurero Y básicamente es Ir pasando cada obstáculo Recolectando joyas Te va dando artículos Que vas a necesitar Para entrar a las diferentes Eh Digámoslo así Cuevas O laberintos Bueno Este es el bicho El bichito que va a ser como el guardián del personaje Entonces como les decía Esta historia comienza cien años antes Porque dice que Si es derrotado el héroe La bruja tiene la El derecho a reclamar Para dominar el mundo De esta isla Bueno en este caso es una isla Bueno dice Nada Como la falta de oxígeno Para recuperar sentido En fin Buenos días Marmotilla Que detalle Unirte a la causa Bueno es como No lo primero Primero tenemos Equiparte con la espada La ves ahí Tan brillante A por ella Me estoy precipitando ¿Verdad? Los nervios De mi primera vez Man esto El personaje Se llama Poco El guía El espiritual De los héroes O del héroe En este caso O supongo que debería presentarme Me llamo Poco Es un placer Conocerte Bueno vamos a la ciudad Poco a la ciudad Poco a la ciudad Poco a la ciudad Poco a la ciudad ¡Gracias por las vidas! Poco a la ciudad Poco a la ciudad ¡Gracias por la ciudad! Tabiliza muestra en la ciudad. Algunos de los edificios que tenemos que tener en cuenta los que se ven aquí en el mapa. Vitoñeras. Puku. Esta es la principal ciudad de la ida, pero ya tenemos tiempo luego de hacer un tour. Por ahora vamos a la estatua. La tengo que llevar el personal. Bueno, este que está iniciando, este es el antecesor al que va a ser el héroe principal de la historia. Es el antecesor del hito que tiene que ver con la historia. Bueno, ahí lo tienen. Dito sufre una maldición, ¿sabes? Cada 100 años. Mira lo que decía. La malvada bruja mormo se alza de nuevo para extender su maléfico influjo sobre todo el reino. Pero claro, un mal así sin su contrapunto es injusto. Así que un alma heroica, la espada de Dito, también se alza para combatir contra mormo y poner freno a sus crueles intenciones. ¿Lo has pillado? O sea, si se han dado cuenta, más o menos, así va la idea del videojuego. ¿Quieres saber cómo tiene mal humor? Bueno, no tenía previsto, pero tal, si se lo enseño, es mejor que alguien. Seguiré escuchando, ¿veno? Ven a tu palacio por acá. Ven a tu palacio. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Gracias! Muchas gracias señor Trivias, que estén para acá, es un placer, me gusta ¡Gracias! Bueno, lo curioso es que cada vez que muere o cae, lo regresa a la casa, pero eso es más o menos para mostrar un poquito la mecánica, pero bueno ya activamos un mapa, ya sabemos más o menos por donde no ir. ¡Gracias! 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 Este viejo quizás no sea, y es la única que no me caía, jajaja. Pero bueno, me dan una insignia, eso es importante. Todo lo que no había guardado, claro. ¡Gracias! 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 Bueno, en el mismo juego hay una zona que es como una especie de... ¡Uy! 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 Creo que no podemos abrir todavía esa puerta. Ya está listo. Dale por otro lado 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 Dale por otro 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 lado Dale por otro lado Dale por otro lado Dale por otro lado Dale por otro Dale por otro Dale por otro lado Dale por otro lado Dale por otro Dale por otro lado Dale por otro lado Dale por otro Dale por otro Dale por otro lado Dale por otro Dale por otro lado 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 Dale por otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a dejar este. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, este es el juego que voy a retomar ahora sí. O sea que este sí lo vamos a ver un poco más, con más frecuencia. Entonces, tengo todavía pendiente el Zelda, pues para que hagamos un paralelismo en el video, con los dos videojuegos originales, bueno, con los Zelda como tal, porque tienen como ese estilo de... La diferencia es que este sí lo sigue la trama de los videojuegos antiguos, ¿no? O sea, pues por la pantalla y todo... Vamos a guardar aquí... Como está en el modo héroe, es mucho más intenso la... Acá cuando lo juega uno relajado, tú puedes explorar más la isla. Entonces, estos son los niveles más... Lo había mostrado en cada nivel, esta vez me faltaba era mostrar este en modo héroe. No, 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 no. Vamos a guardar aquí. Una hora de 53 minutos apenas Bueno gente, muchísimas gracias Y gente, como siempre les digo Mis redes sociales están en la descripción De este canal También lo pueden encontrar Donde fue que era así Ay, ya estoy perdido Bueno, en pantalla no se alcanza a ver Pero bueno, la pueden encontrar En los En el enlace que se Publica automáticamente por el bot De StreamElements y de Nightbot Ahí cada uno encuentra los enlaces Bueno, yo soy Black Hawk, me pueden seguir Ahí en las siguientes, en Twitter Me encuentran como ArchivosDCU ByArchivosVBlog Y también me encuentran en los 3 Facebook De los 4 canales que es ArchivosDCU, o sea ArchivosDCUUniverse Archivos616 de Archivos Marvel 616 claro Y los canales que es ArchivosDCU, videoblogsbyBlackHawk Y justamente MemoriaAlpha Archivos Star Trek Tienen su página de Facebook que es ArchivosDCU, comparten esa página Me encuentran en Instagram Como ArchivosDCU Y como ArchivosDCU, aquí en los directos También somos Gameplays Los Gameplays no los tomamos así como Para pasar un poco el rato Para ver si alguien se anima A poder charlar también Ya saben que aquí tenemos Temas de cine, geek, anime Comics, DC, Marvel, Star Wars Star Trek también Obviamente porque es mi canal principal Bueno mañana Cuando salga ya el tercer episodio De Bad Watch Ahí si voy a hacer la reseña triple Que me tengo pendiente Será la primera reseña Del Rincón Marvel Vamos a inaugurar El Rincón Marvel En el canal de Archivos Marvel616 Donde voy a hacer triple reseña De tres episodios en uno Entonces es para que estén pendientes Y si no surge algo Con el grupo de los Illuminatis Que también están invitados Bueno Hay otra cosa Quería hacer un anuncio Si no me están viendo Si están viendo aquí Los miembros de los Illuminatis Estoy ahorita en Haciendo A ver si logro hacer una gestión Para hacer un directo Entre todos Pero Es con lo de Marvel Ya no es con la del reto Sino Es tomando Recapitulando Todo el UCM Hasta la última serie Pero precisamente Para poder atar Muchos cabos Y desmentir Muchos Digámoslo así Teóricos De los conspiranoicos De los canales De arriba Digámoslo así Y bueno Y la idea Es también contar Con un canal grande Que estoy Que ya Tuve un primer contacto Pero no sabemos Cómo A ver si me responde Para que Ya me respondió Y bueno Esperemos a ver Si se logra Si no Pues Igual aquí Todos crecemos Pues es que La idea De vincularse Con canales grandes Siempre va a la mano Que es para colaborar Para Como se dice Formar esa unidad De Internacional De De gente Que pueda compartir Diferentes puntos de vista Como ya lo hacemos Con Illuminatis Porque esa es la idea ¿No? Y bueno Yo soy Black Hawk Y como siempre les digo Ah por cierto En Instagram Y en TikTok Archivos De Seu By Black Hawk Y como siempre les digo Sigan siendo felices Black Hawk Les dice Ah y por cierto Mañana también tenemos Noticias Geek La semana pasada No se hizo Así que se va a hacer Un poco Con muchas más noticias Yo creo que Esta semana ha salido Sobre todo Las capturas de imagen Que salieron de He-Man Vamos a hablarlo mañana Lo de la nueva serie Y algunas Algunas cositas De Batman El largo Halloween Y otras cosas por ahí Y como siempre les digo Sigan siendo felices Black Hawk Les dice Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao Bye bye Transmisión fuera Bye